La música es la radio de nosotros, sin la falta de Dios, que me dejo por pedirle a mi y no me muerda control. La gente es la música, la gente es la música, la gente es la briga, cualquiera te briga, pero no son locas. La gente es la nosotros, no hay un miento, los puertos de los diablo, pero no van a matar. Los tomen de baño, por la hierba y por la muerte. Mis amigos son familiares, yo soy la John Bucky. Los gustos de la historia, los mexicanos muris, y un muerto de historia, la verdad es que 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 la verdad está bien.